Muy buenos días queridísimo Paco y buenos días amigos de Imagen, cómo amanecen el día de hoy, ya es jueves y bueno, como me gusta y como a ustedes les gusta hay que arrancar con las buenas noticias, ya se los decía ayer lo misterioso que andaba la cantante Taylor Swift tras haber borrado todas las publicaciones de sus redes y solamente dejar un video de 10 segundos con la imagen de una serpiente, bueno, pues ya es un hecho el 10 de noviembre lanzar a su nuevo disco Reputation, Reputación, y este jueves será dado a conocer el primer sencillo que aún no tiene título, así que no sé ustedes, pero yo estoy emocionadísima. Y por otra parte la actriz Kylie Cuoco es considerada la mujer mejor pagada de la pantalla chica de la televisión estadounidense, gracias al éxito de la serie cómica que protagoniza The Big Bang Theory. En esta serie se embolsa 900 mil dólares por episodio el elenco masculino de la serie, integrado por Johnny Galecki, Simon Helberg, Nounal Neyar y Jim Parsons, obtienen la misma cifra por cada capítulo, así que bueno, menos mal, ahí está equilibrado y a la par. Pues ya saben, nos vemos un poco más adelante con la sección de diseño nacional, hoy vamos en este momento rápidamente con Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.